La tauromaquia en México La habilidad y el valor que un hombre despliega cuando enfrenta a un toro bravo han causado fascinación desde tiempos inmemoriales en la psique de la gente. Ha sido una actividad que forma parte de la cultura de nuestro pueblo y sus usos y rituales se han reproducido en el habla, en las costumbres y ha sido materia de innumerables iconografías. A la llegada de los conquistadores esta actividad fue importada y adaptada a las condiciones del nuevo mundo. El primer registro que se tiene de una corrida de toros en México fue el 24 de junio de 1526 pero desde un año antes en un acta del 21 de julio se ordenaba que se corrieran toros en fiestas como las de San Juan, San Hipólito, Santiago y las diferentes advocaciones de la Virgen María iniciando lo que sería una tradición en la Nueva España y el México independiente. Arturo Combe refiere la obra de Mariano Fernández y Veitia Historia de la Fundación de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles en la que señala que la fuente de la plaza principal se colocó no en el centro sino a un lado para no estorbar las corridas de toros siendo célebres en esa ciudad las que se ofrecían el Día de Corpus Christi y el Jueves Santo. Durante toda la historia de nuestro país no hubo festividad religiosa importante la llegada de un virrey o cumpleaños de algún gobernante destacado que no hubiese corrida de toros siendo todavía Nueva España el protagonismo fue de los caballeros peninsulares y esto fue así porque el origen de la tauromaquia se ubicó en las clases pudientes en los caballeros que con destreza alanceaban toros y otras suertes que entusiasmaban a la nobleza y al pueblo llano. Los caballeros españoles y creyos se destacaron en este tipo de lidia y se narra que el 15 de noviembre de 1700 con motivo de la elevación a los altares de San Juan de Dios el conde de Santiago, hábil jinete y no menor lidiador además de ser dueño de la ganadería de Atenco, la más antigua tuvo una destacadísima actuación con su cabalgadura y con su lanza sin embargo el apoyo de los de a pie se dio con nacidos en América se narra en diversos escritos de la época como los mestizos y los indios fueron haciéndose hábiles en el manejo de los animales y fueron participando cada vez más de la fiesta con lo que la evolución se dio hasta lo que es hoy en día es interesante comentar aquí que algunos de nuestros primeros héroes nacionales estuvieron estrechamente ligados a la fiesta Ignacio Allende, un habilidoso jinete, era conocido y reconocido en San Miguel Allende como un buen alanceador y torero a pie y el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla fue dueño de ganado y surtía de él a los diferentes festejos que se daban en el Bajío, zona torera por excelencia los lugares de celebración fueron las plazas públicas o los tablados que se construyeron para el festejo durante el reinato y ya para finales de este el toreo a pie había sustituido al de a caballo y estaba totalmente arraigado en el busto popular aparejado a esto la tauromaquia fue evolucionando y se fue dando un orden y una organización que devino normas del torear como las que propuso José Delgado a finales del siglo XVIII y que llegaron a América donde se les adaptó y se les imprimió un estilo particular producto del mestizaje pero que como ya se bosquejó ubicaron al toreo como una expresión eminentemente popular y que aún siendo de origen español no fue abandonada al convertirse en México en país independiente los mexicanos se hicieron de la fiesta y durante el siglo XIX los festejos y la expectación semanal era llevada por los matadores donde destacó un hombre Bernardo Gavino que llegó a México cuando era presidente don Vicente Guerrero y fue la figura central de los toros durante 50 años es decir, mientras el país se debatió en innumerables golpes de estado pasó de ser una república federal a una centralista y nuevamente federal sufrimos la mutilación de más de la mitad de nuestro territorio tuvimos una guerra de reforma que dividió al país en dos bandos el liberal y el conservador sufrimos una invasión más con un intento de segundo imperio triunfó la república sobre el invasor y comenzó una época llamada el porfiriato un solo hombre fue el mandón de la fiesta mientras aquello ocurrió, las celebraciones continuaron y es más, en los tendidos coincidieron los antípodas políticos sin otra atención más que lo que ocurría en ese momento en el ruedo de la plaza como continuador de este esfuerzo e iniciador de la escuela mexicana del toreo nace en 1856 Ponciano Díaz, el primer torero charro quien fue popular y su estilo fue del gusto de aquí y del otro lado del charco siendo el revitalizador de la fiesta que había sido prohibida entre 1867 y 1886 de ahí mucho ha pasado nombres como Rodolfo Gaona, Fermín Espinosa, Silverio Pérez, Carlos Arruza, José Lito Huerta Manuel Capetillo, Eloy Cavazos, Manolo Martínez, David Silvete, Jorge Gutiérrez Manolo Mejía, Eulalio López y más recientemente Fermín Espínola, Fernando Ochoa y Arturo Macías entre otros son algunos de los nombres que han sostenido la fiesta en la última centuria lo mismo en Tijuana que en Guadalajara, León, Aguascalientes, Puebla, Mérida y el más modesto pueblo de México conservando la verdad de la fiesta y la indisoluble relación de ella y la mexicanidad Diós